¡Hey! What's up, guys? ¿Cómo están? Como ya es costumbre, con la llegada de una nueva transformación, actualizamos este video. Sin embargo, hoy el análisis será más breve. ¿Por qué? Porque hoy veremos si el Ultra Instinto es de verdad la transformación definitiva. Muy bien, comencemos de forma sencilla, para no repetirme, te recomiendo ver las anteriores entregas de esta saga, ya que son actualizaciones de los niveles actuales de las transformaciones del juego, de todas. Si no las has visto, no pasa nada, igual repasaré transformación por transformación. Así pues, la primera transformación que tomaremos como base para este análisis es la actual mejor transformación, o sea, el Super Saiyan Blue Evolution. El Blue Evolution está empatada con el Dios Rojo como la transformación más veloz, pudiendo recorrer Namek en tan solo 28 segundos. De igual manera, es la que más daño hace en todos los aspectos, excepto el combo base, haciendo un equitativo 35% de daño en combo base, ráfaga de ki y super golpes. La que le sigue es el modo Beast, le duela a quien le duela, es la que tiene el segundo daño más grande, haciendo 30% de daño en combo base, super golpes y ráfagas de ki. Sin embargo, su velocidad es de 33 segundos, la velocidad base es de 32 segundos, así que es incluso más lenta que el estado base, pero su daño sumado a su combo único, la colocan como la segunda mejor. Ahora, el Dios Rojo, como dije, este empata con el Blue Evolution como la más veloz, recorre Namek en tan solo 28 segundos, pero lo que la coloca en este análisis es su daño por combo básico, el cual es del 40% alcanzando hasta un 60% dependiendo de qué combos se ejecuten, pero tiene un nulo aumento de daño en ráfagas de ki y super golpes. Y ahora seguimos con el modo Golden, esta es la tercera transformación más veloz, dando una vuelta a Namek en tan solo 29 segundos, tiene un nulo aumento de daño en super golpes y combo básico, pero su aumento de ráfaga de ki es del 29%, siendo ligeramente inferior al Beast, pero al igual que esta, tiene una característica única, y es su ráfaga de ki predeterminada, la cual es reemplazada por el característico rayo de dedo Freezer. Con esto terminamos con las transformaciones útiles, ya que a excepción del Blue, el Super Saiyan, el Super Vegeta y el potencial desatado, que no están aquí por el simple hecho de que son inferiores en todo aspecto al Blue, Beast, Kaioken y Golden, las otras transformaciones son horribles, dando más desventajas que ventajas, y de hecho, tienen su propio video hablando de ese tema. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos, también que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes, ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite, y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, ELRASCALI, en la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Pero sin más rodeos, vamos a lo que nos incumbe, es el Ultra Instinto la mejor transformación, veamos sus estadísticas. Eh sí, parece chiste, pero es anécdota, no hay nada. El Ultra Instinto no tiene un solo aumento en nada, ni en velocidad, ni en combo base, ni en ráfagas de ki, super golpes, nada. Esto sumado a que te quita 5 barras de ki al transformarte, y que su esquiva, al igual que el Ultra Instinto normal, te quita resistencia, la convertiría en la peor transformación. Sin embargo, esto no es así. De hecho, esta podría ser igual o superior al Blue Evolution. ¿Por qué? Pues esta es la transformación con más ventajas de todas, destinada al juego técnico en vez del poder bruto. Por eso te entrega el equivalente a un segundo set de habilidades, sin quitarte tu primer set, como lo hacen otras transformaciones. De esta manera, obtendrás una carga de ki, una nueva ráfaga de ki predeterminada, evasión automática y un parry, el cual te permitirá contraatacar en cualquier momento, siempre y cuando aciertes el comando en el momento justo. Otras transformaciones, como el Namek Gigante, o el Call of Duty, que omitía propósito para esta comparación, te dan igualmente una gran ventaja táctica sumada a un poder bruto. Sin embargo, su resistencia se drenará sí o sí, a diferencia del Ultra Instinto que dependerá únicamente de tu habilidad para drenarse. Si simplemente abusas de su poder, quedarás expuesto, como Goku en el anime. Pero si en cambio lo dominas, podrás mantener a la delantera en el combate sin importar quién sea tu rival. Nuevamente, como Goku en el anime. Así que en teoría no es la más poderosa, pero sin dudas es la verdadera transformación definitiva para aquellos que amamos el combate a puro combo. En conclusión, si bien el Ultra Instinto no aporta nada en poder bruto, lo hace en el aspecto técnico, dándonos todas las ventajas del mundo para poder sacar provecho en el combate, pero dependiendo de nosotros cómo usarla. Sin más, espero hayan disfrutado otro capítulo de Akam Z. Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!